Estudié arquitectura porque sentía una gran curiosidad sobre cómo se configuran los espacios e intuía que la arquitectura era una materia muy multidisciplinar en la que intervenían diferentes disciplinas y creía que esa combinación me iba a poder gustar bastante. En pocas palabras, consideré que era una buena combinación entre arte y técnica que despertaba mi interés. La UPV al final era el marco o el escenario donde se suceden muchísimos de los recuerdos que tengo en mi etapa de estudiante. Pues daba pie a vivir mucho este espacio, tanto como quedadas con amigas hasta tarde en la biblioteca o comidas en las cafeterías. Eso a nivel de vivencia y a nivel formativo, además de la educación reglada que aportaba la UPV, también he podido disfrutar de muchas experiencias extra, digamos adicionales. Por ejemplo, una beca Santander que coordinaba la UPV y que me dio pie a hacer prácticas en un estudio de arquitectura en el que ahora ya graduada colaboro actualmente. Si tuviera que volver a empezar a estudiar, elegiría la UPV sin duda. Creo que tiene los medios y las infraestructuras necesarias, suficientes y considero que son muy buenas. No solo también los medios físicos, como los humanos y los profesionales que he tenido la suerte de encontrar durante estos años. Al recibir este premio lo que sentí es mucha gratitud y mucho agradecimiento y al final es como una pequeña recompensa que hace ilusión o que marca, que acentúa que todo el trabajo que se ha hecho, todo el esfuerzo ha merecido la pena. También por toda la gente que me ha apoyado, la familia, los amigos que nos veían trabajando tanto y dedicándole tantas horas también muy poquito por ellos, por decir, bueno, ha acabado todo bien y ha merecido la pena.